Bueno, vamos a probar este héroe de nuevo. Que no ha probado nunca. Vamos a la puerta de abajo, bien. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz! Ah, esto es pa curarnos. Ah, da experiencia. Eso está muy bien. Qué cosa de experiencia. Sí, la E. Cada vez que muere un creep te dejan una destaca. Cada vez que lo pillas son 8 experiencias. Está muy bien eso. Si lo activas, es un activable. Si lo activas, curas a todos los aliados que estén dentro del área lo que dice por segundo. A nivel 4 son 20 de vida por segundo. Creo que me voy a poner la Q mejor. Por ahora. ¡Me la como! ¡Que rico! Rico. Rico, Rico, Rico. ¡Dame Rico! Vale, o sea, la Q es la trampa y la W es el Zumberehank. Que hace un... No se me cago con el rato que no sale del vídeo. La E se le puse esta. Y luego el buen. No me gusta, da como el Scrap, eh. Parece el de Jurassic Park, tío. ¡Hala! ¡Hasta luego! Me mataron. Me cago con él. No, no, oscuro un poco. ¿Cuántas se le descarga la máxima? 100. 100. 100. 100 y son 5 de vida. Con el Boomerang coge la descarga desde lejos. ¿Qué? Tíralo ahí. No lo tengo. Sí, está conmigo. ¿No? Sí, está vivo. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo que es esto, Dios mío! ¡Coge todo eso! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! Métenle el boomerang desde un lado. Desde aquí. Las tías todas. No las pienso perder. ¡Ven pa'quí! ¡Ojalá! ¡Maladía! Total, mana me va a empezar a subir. Mierda. Hoy siempre tengo una palp... Una puta balpi. ¡Toma, toma, toma! ¡Mete un huevo, Willy, esto! ¡Mete! ¡Mete hermoso! ¡Mete un montón la Hu! La verdad es que ahora mismo... ...los W, como hace daño a Lady a la vuelta... ...ahora mismo está metiendo un huevo. Obviamente es un mago. Obviamente es un mago, así que se tiene a Erli, pero... ...ahora vamos, lo hacemos. Y la EPA ir curando está bien. Ah, es genial. Estaba con un borracho. No, no. Eh... Ah, sí. No, ahí va a dar a entender que lo está. Que asco. A ver, que oscuro. Ya te acerca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo sigo bien. ¿Qué? Dice que sí podemos pausar un poco. Hala. Hala, ya tengo el andillo. ¿Qué? Y ahora, que no es el alcalde. Bueno, no. No, no. De acuerdo. No. De acuerdo. Eso está muy bien. No hay nada para pausar. Antes de pausar ya, así que... Eh... ¿Qué pasa? Vamos a seguir. Venga, todos con anillo de mana. Ah, tengo que ir yo a recuperarlo, perdón. ¡Ah! Hace daño a la caída y luego explota. Dios, qué OP. Si te lo pegas a alguien... Corra bien. Black, 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 black. Qué OP. Venga, Borax. Va. Va, qué tonta, que me maté yo solo, tío. De haberme salvado. No hay nada. Escucha, no. Mira, 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 Borax. Se la ha pillado de pleno. Se ha pillado una botica. Venga, todos con Borax. Los Borax te lo ven. No hay nada. No hay nada. Qué falso, qué falso. Me han tirado mil habilidades y mi escudo no loco ninguna. Oh, oh, Borax, Borax. Voy a descargar al normal. No hay nada. No hay nada. Los chiruscos. My Varax has fallen. Kill them all. Se acabó el... ¡Bueno! Le ha reventado el... El... El Blacksmith John. Mal. Se ha metido una Q por tres desde... Desde aquí abajo que le ha reventado la cara. A ver, no voy a hacer que esto me de más. No apunta. Hostia, por el lado de pleno, Borax. Malaaa. Lo estaré comprando, coño. Es que lo que pille el leyes ha muertísimo. La verdad es que sí, tiene una mierda de vida. Me está haciendo polvo. Si, cualquier habilidad te revientas. Pero cualquiera, eh. Pura anda. Mira como se puede del mundo de la habilidad. ¿Has visto el rango que tiene en la habilidad de mierda? Si, 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 me estoy dando cuenta. Diciendo que quédate cerca, si. Opa, eh. A todas. A todas manas. A todas. 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 Pero es, es que hace también un poco para perder el support de la hostia Con la, con la he activado todo el rato que voy curando Mira, 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 mira La hostia Si, el support es la hostia Hala, que falso, si la gacha no me ha dado, tío No hago moraxus, tío, no me has dado cuenta de que eres moraxus Drunk de la de la pata Encerrar a la pata Unip-up-up, head away Oooo, something strange ahead Unip-up-up, head away Uwaaa, my varax is hungry Snip-up-up, head away Unip-up-up, head away Unip-up-up, head away Perdonad. Hola, hola. Gracias. Aline. ¿Qué es eso? Le he puesto musica a la niña, Natalia. Bueno, dentro de la caballería. Deja de respirar ya el micro, cabrón. Tienes donde poner la portátil para que la niña no la ponga. Que cabrón le ha puesto la bombita ahí. Al que se acerque, salvequísimo. Multicad, chaval. Aquí es el guapo que se mete aquí. Se han metido, ¿eh? Se han metido, tío. Vale, ya tengo el barril ahí. Vale, ahora sí. Ahora sí, ahora ya voy. Artón de Vlade. Flash. Guá. Guárdate. Me está gustando el heal. Mírate, mírate. Te le he salvado la vida. Tú y yo. No. 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 Me ha reventado. Me ha reventado un poco. Joder, es que está ahí ciego. Joder, que ya me ha perdido desde ayer. Oh, algo extraño. Lol. Ya está. Mar. Queje. Mira mi segundo objeto. ¿Ha visto el rangazo, tío? Es que, lol. ¡PARRIER IDOL! Vale, me sacrificamos para vosotros Aún me queda para hardcore Ya os estoy flipando Si, ya está... Está muy sobrado A ver te caes mi amor ¿Aca? Yes, yes Es que se pone a bailar con la música Más mona Toma ya Chaval, vaya pingor Madre, ¿te has visto chaval? Esto chaval, aunque perdamos la partida, ya está para grabarlo Esto... Que guapo Va por dos segundos Os voy a mi ayuda Pasiva Creo que llego yo antes que vuela este tío Ay, mi mod Que se me da el dinero que gane él Ah, todo lo que mata te lo dan pasta también, ¿no? Si ¿Has visto los autogolpes que mete? Si Eso ya hay nivel, tío, con las cosas rojas Tiene que ser Venga, Borax Buah Me cago en el Nova Me cago en el Nova Harkon's Blade Activa el botella Empezamos Buah, desarmada la torre, es verdad Si Es Dios, es Dios Y traiga la carne Hubiese dejado mejor de bomba, tío, el ulti Pough Jajaja Snack van open ¿Queremos esto? Nooooo Vean 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 Bueno, al menos se nos queda un chivato ahí. Bien, le ha metido un 4x al Gnoman, le ha volado. ¿Cuántas cargas tiene? Sí, sí, sí. Las está acusando todo el rato, ¿no? Sí, cabrón. Pobre Gnoman, tío. Cómo le caen las hostias al pobre Gnoman. Ah, le ha metido el ulti y la Valky. Qué cabrón. El Clank va chetadísimo, ¿eh? El equipo. Qué bala, ¿sabéis? Le ha metido al Clank el x4 de Frenessy. Y a ti te ha metido un por dos. No, a mí no. Sí, mírate la mano. A ti te ha metido un por dos. Es que lo que metes aún no es normal. Estás listo, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Bueno, me ayuda va el camino. Y ahora que le den por culo que tengo a Harkons. Basta. Vaya victoria. Victory. V eine Mea al Molas. No, no, no. Propiamente no te lo veo. Y el Clank, lo han matado o no lo han matado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!